De inicio en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán, la celebración de los Martes de Brujas en su representación número 39, la cual se llevará a cabo todos los martes a partir de este 7 de marzo y hasta el 11 de abril. Durante esta, se espera el arribo de más de 30 mil visitantes a esta población, mismos que se estima generen una derrama económica de dos millones de pesos directamente a las familias, así lo indicó Emanuel Alejandro López Jarquín, presidente municipal. El edil municipal garantizó la diversión y entretenimiento para quienes acudan a degustar de los tamales de chichilo y de frijol, característicos de esta celebración, así como el atole de maíz elaborado con dulce de panela. Los tradicionales Martes de Brujas, en este caso, en el 2017, es la representación número 39. Hemos preparado una cartelera importante para recibir a nuestros visitantes. Los Martes de Brujas implican una costumbre, una tradición y parte de la cultura de los ciudadanos de Jojo, con demostraciones gastronómicas, culturales, artísticas. Exhortó a la población a asistir a Santa Cruz, Jojo Cotlán y conocer parte de la cultura y riqueza gastronómica con la que cuenta este municipio. Garantizó la seguridad de los visitantes, ya que dijo participan más de 200 elementos policíacos y de protección civil como parte de la logística de esta festividad. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.